Pues chica, a mí esto de la universidad no me parece para tanto, la verdad. Desde luego que no, hija mía. A mí estos pasillos más me recuerdan a un hospital que a otra cosa. ¿Y qué esperabais? Pues no sé, ver a los catedráticos con sus togas y puñetas. Y con sus birretes. Y a los estudiantes un poquito mejor vestidos. Hemos visto a dos o tres que ni siquiera llevaban corbata. Vamos, que no entiendo por qué Alicia dice que le impone tanto este ambiente. ¿Será una chica tímida? Ay, tímida, dice. Pero si es una cara dura. ¿Cómo? No, que tímida no es. Es bastante desenvuelta y muy simpática. Por eso me extraña que le imponga un sitio tan poco formal como este. Dentro de las aulas es otra cosa, ¿eh? No os vayáis a creer. Y luego que cada facultad es distinta. De todas formas, están muchísimo mejor las de Ciudad Universitaria. Ahí sí que se respira un verdadero ambiente estudiantil. A ver cuándo llevan todos ahí. Pues yo no me explico cómo le puede gustar tanto estar aquí metida, si la inmensa mayoría de los estudiantes son chicos. A mí me daría muchísimo reparo. Pero es que fíjate, si no dejan de mirarnos. Ay, Cristina, que se eche como me ha guiñado una. Tranquila, es que vais conmigo. Y yo no me voy de aquí sin conocer a tu prima, porque tengo ya una curiosidad. Eso sí. Si la montaña no va a Mahoma, tendremos que venir aquí a buscar a Alicia. Matilde, por favor, utiliza un símil un poquito menos pagano. Cristina, si el refrán es así, ¿qué quieres que le haga yo? Me temo que la presentación de tu prima puede esperar. ¡Hola! ¿Qué hacéis aquí? ¡Qué sorpresa! Pues nada, me habías hablado tanto de tu facultad que me moría de curiosidad. Y he pensado que sería buena idea visitarte. ¿Es que no vas a presentarnos, Matilde? Eso, vamos a lo que vamos. Sí, perdona. Eh, Alicia, este es Gonzalo. El chico con el... Ya, ya sé. Perdona por el plantón del otro día. Tenía muchas ganas de conocerte, pero me surgió un imprevisto. Bueno, pero ya os conocéis por fin. Francamente, ha merecido la pena venir hasta aquí. Eh, un placer. Un auténtico placer, Alicia. En 1943, coincidiendo con la fiesta del 12 de octubre, Franco inauguró el nuevo campus universitario. Fue una solemne celebración en la que no faltaron los desfiles, las banderas, las pancartas... Todos los que asistimos pudimos vivir el espíritu de superación y modernidad que siempre ha caracterizado al movimiento. ¿Modernidad? Claro que sí. La idea de crear un campo exproceso, donde convivan los alumnos de todas las carreras, recuerda más a las universidades americanas que a la dispersión de las universidades europeas. Modernidad de la Sorbona, pero en fin. ¿Y tú ya estabas estudiando en el 43? Pareces mucho más joven. Bueno, bueno. Estás hablando con todo un veterano. Pero tienes razón. Aún no había empezado. Fui a la celebración porque mi padre es catedrático de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Y le acompañamos toda la familia. Bueno, y porque siempre he sido un devoto falangista. Ya veo. Muy interesante. ¿Tú crees que están haciendo unas nejas? Por lo menos llevan un buen rato charlando. Menuda charla está soltando Gonzalo. La verdad es que es un poco pesado, pero ya ves, tu prima se lo tiene bien merecido. Oye, mira ese. ¿Cómo se está mirando? ¡Qué horror! ¿En qué digo, Matilde? Que es una pena que no pueda presentarte a Piluca. ¿Es verdad? ¿Dónde está tu amiga? Piluca es la otra valiente que se ha matriculado con Alicia en primero. Pues la otra valiente me parece que ya se ha rendido. Pese a que prometió ser mi sombra, no la ha vuelto a ver desde el segundo día de clase. Claro que es verdad que tenía unas vacaciones pendientes con su abuela, que tiene una casa en Story. Dice que los principios de octubre son los mejores días para estar allí. No te preocupes. Nosotros no te dejaremos sola. A mí no me importaría venir a buscarte todos los días. Muchas gracias, pero creo que no será necesario. Tengo mucho lío de horarios y sería un lío. Bueno, pero hoy sí te esperamos y te llevamos a las Vistillas. Me encantaría, porque desde que llegué a Madrid me apetece conocer esa zona. Pues nos hable más. Mira qué bien, por lo menos la visita no ha sido en balde. Pero no va a poder ser. ¿Por? Porque tengo muchas cosas que hacer. Por un día que me inquies los cuazos no pasa nada. Te lo digo yo, que soy veterano de cuarto y voy llevando curso por año. Sí, pero es que no se trata de estudiar, tengo trabajo. Ya estamos, como siempre. Un trabajo de traductora de francés, para el que por supuesto me han dado permiso mis tíos. Vaya. Otro día. Nada, no le quede gracia. Al contrario, Gonzalo. Le has gustado muchísimo. ¿Entonces por qué me ha vuelto a dar calabazas? Pues porque Alicia es una chica seria y responsable, y el trabajo es el trabajo. Pero todo el rato que he hablado contigo se estaba tocando el pelo y le brillaban los ojos. Mucho. ¿Y qué pasa con eso? Pues que le gusta, tonto. Como se nota que no sabe nada de chicas. La has dejado patidifusa y ni te has enterado. Mira, si Alicia ha estado un poco rarita, es porque las chicas nos comportamos así con los chicos que nos gustan de verdad. Pero igual en Francia no es así. Que sí, que sí, que sí. Eso es así en Francia, en España y en todas partes del mundo. ¿Entonces creéis que tengo una oportunidad? La tienes en el bote, Gonzalo.